El director regional de salud Eduardo Martínez informó que en la actualidad los casos sospechosos de Zika han disminuido en más del 50% en comparación a la última semana del año 2015, con un registro total de 2.206 afectados. Terminando la semana epidemiológica número 52 del año pasado, veíamos aproximadamente 4.000 y tantos. A la fecha, el día de hoy, la semana epidemiológica número 8, el indicador de gestión epidemiológico da fe de ese descenso importante en más del 50%. De 4.000 y tantos casos, cerrando el año y comenzando este año, actualmente doy fe, aquí está nuestro canal epidemiológico que da, el canal endémico que da fe de esto, a un poquito más de 2.000 casos, 2.206 para ser exactos. Martínez indicó que en los próximos días iniciará la dotación de material médico quirúrgico a todos los hospitales de la entidad oriental. Además, se espera la inauguración de tres quirófanos del Hospital Infantil de la Ciudad de Barcelona. Desde el estado Anzoategui, María José Vargas, Noti Minuto. ¡Suscríbete al canal!